Me alegro mucho de estar acá, de ahora sí decir, somos una familia 100% peruana. Sí, es muy lindo, les agradezco a todos, a todos, de verdad, el Perú es un mes muy caluroso, muy lindo en la forma de... es gente muy amable, muy amable. Es una emoción grandísima, te digo que cuando estuve allí parada, lloré, por eso las palabras me salían así, entrecortadas, porque es una alegría y una emoción demasiado fuerte. Y que viva el Perú, y gracias, muchas gracias y bendiciones a todos. La verdad, es una alegría muy, muy grande saber que ahora tengo una nueva identidad como peruana, me enorgullece, me hace sentir muy bendecida, y mi familia está también muy feliz, y ahora que estoy casada y estoy pronto a formar una familia más grande, me siento muy feliz, porque mis hijos también dirán que son peruanos. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.